en el tratado de en la página cuarenta y tres nos habla de un momento en el que siempre los soldados del rey David morían diariamente por una epidemia. El rey David imploró ayuda a Dios y ordenó a restituir el recitado de cien bendiciones diarias para contrarrestar las cien muertes. Las cien bendiciones y tantos queridas en el versículo que ¿Verdad? ¿Verdad? Puede ser también leída como mea. Yo le pongo una halo intercalada acá en medio ¿Verdad? Puede ser leída como mea que es cien. Y le pica cien, el número cien. Entonces, ¿qué te pide Dios? Solamente recitar cien bendiciones diarias. Uno recita la anidad tres veces al día, que contienen diecinueve bendiciones cada una, con cual hace un total de cincuenta y siete. En los rezos de la mañana, hay veintiséis bendiciones adicionales. Marí del servicio despertino, que tiene cuatro más. El rezo de las comidas tiene cuatro más, que se convierte en seis. Cuando lavamos nuestras manos, le decimos el pan. Por lo tanto, es bastante fácil alcanzar las cien bendiciones diarias. Tengo al esfuerzo la recompensa. La dificultad surge en chapat. Bueno, ya que yo creo que las amigas, los rezos nacionales tienen menos veraporte, menos bendiciones. Y por lo mismo, había que comer un poquito más. Hacer una bendición sobre fruta, sobre aromas, especies aromáticas, etc. Participar en... Uno dice una verdad que está amén, el otro dice la verdad que está amén, el otro dice la verdad que está amén. Y dice la verdad. Todos están diciendo con esta gran receta, este gran remedio, para cualquier cosa mala que nunca se crean. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.